El doctor Blas Alonso Barbosa López sigue recorriendo las calles del Pueblo Mágico de Huichapan, llevando y presentando sus propuestas a la ciudadanía como parte de su campaña electoral de cara al 6 de junio. Como parte de sus temas de campaña es reformar la Ley General de Salud. Se invierte mucho en el desarrollo, en la economía, pero se invierte muy poco en la salud, refirió el candidato a diputado federal por el partido Movimiento Ciudadano, Blas Barbosa. Actualmente, dijo, existen siete diputados federales médicos de los 500 que hay en la Cámara de Diputados. Solo el 1.4% tiene conocimientos en temas de salud para legislar en esta materia. Debe de ser alguien que sepa que vive el día a día que pasan las dolencias de los pacientes y sus necesidades, señaló. Este 6 de junio debemos darle al ciudadano un verdadero cambio en materia de salud. Por ello, necesito tu voto para hacer voz del pueblo en el Congreso Federal y legislar en materia de salud, entre otros temas, añadió.